Hoy, con el tema de las pulseras o grilletes, nos imposibilita la situación de que nosotros dispusimos que la Corte sea la que lleve adelante la implementación. Y la Corte quitó una medida en contra de eso, porque la Corte no se cree competente de poder llevar adelante, ni económicamente, ni competente para poder llevar adelante. Entonces, la idea que surge es que se lleve adelante a través del Poder Ejecutivo. Porque en este momento, los dos poderes dicen que uno, el que quiere hacer supuestamente, que es el Poder Ejecutivo, dice que ellos no están estudiando bien ni el costo, ni esto de aquello, porque la competencia es de la Corte. La Corte ya se despidió y considera que no está en su ámbito. Tomando la experiencia del Uruguay, donde han bajado prácticamente a cero los feminicidios a partir del uso de este sistema electrónico de monitoreo.